Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me va a disculpar, señora, pero no me acuerdo Discúlpenme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted?